Los canales de riego se usan como grandes contenedores de basura, incluso por la misma autoridad. Este lunes fue sorprendida una camioneta con logotipos del ayuntamiento de Torreón y personal que descendió de la misma, realizando labores de limpieza sobre las márgenes del canal El Tajito, depositando la basura al interior del mismo. Fue justo en el tramo que en repetidas ocasiones vecinos del fraccionamiento San Luciano han denunciado por la gran cantidad de basura y los fétidos olores que despide, en donde se depositaron los desechos generados por la poda y trabajos de limpieza que se realizó en el lugar. Desde hace meses, se han solicitado el apoyo de cualquier autoridad para atender este problema, ya que ante la presencia de todo tipo de desechos, así como de aguas negras, han provocado la presencia de mosquitos, lo que les preocupa aún más. Sin embargo, ninguna autoridad ha dado solución a la problemática que sigue creciendo, gracias a que el canal se sigue tomando como un gran depósito de basura. Y aun cuando la cámara captaba al personal del municipio de Torreón haciendo esta actividad, no se mostraron sorprendidos.